Música 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 Solo un instante, deja que te mire, solo un instante, deja que te mire, solo un instante, solo un instante, aunque tu mirada ya no la veaste, aunque tu mirada ya no la veaste. Música Ay, deja que te mire, quien se pone al precio, quien se pone al precio, deja que te mire, solo un instante, solo un instante. Música 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 Música